¡Se nota! ¡Se siente! ¡El gran cambio! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡China! ¡Chuta! ¡Pero que chay! ¡Alguien toma más que yo! ¡Chavito! ¿Pero quién puede tomarla? ¡Dime quién! ¡Alguien toma más que yo! ¡Chavito! ¿Pero quién puede tomarla? ¡Dime quién! ¡Sanquien pide dos cervezas! ¡Yo me pido cuatro más! ¡Sanquien pide seis cervezas! ¡Una caja para mí! ¡Salud! ¡Salud! Amigos! ¡Dos cervezas para mí! ¡Salud! ¡Salud! Amigos! ¡Una caja para mí! ¡Salud! 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 Amigos! ¡Dos cervezas para mí! ¡Salud! ¡Salud! Amigos! ¡Una caja para mí! ¡Arriba las cervezas! ¡Los hinchas de florcita de sucre! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Y así llegamos! ¡A la provincia de Víctor Pojato, Ayacucho! ¡Canarias! ¡Taca! ¡A poco! ¡Así te canta! ¡Florcita! ¡Florcita de sucre! ¡Con amor y cariño! ¡Vumida! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Bailamos! 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 Este dolor que tengo, Cholito como quisiera calmarla ¡Dime tú! Esta pena que tengo, Cholito como quisiera calmarla ¡Sigue, sigue, sigue! Toma, toma y cervecita A ver si puedo calmarla Esta pena, este dolor Poco a poco me mata ¡Salud! ¡Salud! Amigos! ¡Más cervezas para mí! ¡Salud! ¡Salud! Amigos! Una caja para mí ¡Una cajita! Toma, toma y cervecita A ver si puedo calmarla Esta pena, este dolor Poco a poco me mata ¡Salud! ¡Salud! Amigos! Dos cervezas para mí ¡Salud! ¡Salud! Amigos! Una caja para mí ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Salucha, salucha! ¡Teófilo Garriazo! ¡Por Andamérica! Oiga cantinero, preme cerveza Como es amigos quiero tomar Si no tengo plata ¡Una fianita! ¡No vengo que viene! ¡Te voy a pagar! ¡Bum! 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 Señora cantinero, preme cerveza Como es sabe Os quiero tomar Si no tengo plata ¡Eso! 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 ¡Eso!